Estas son las noticias de seguridad. Politur rescata a un delfín. Agentes de la División de Policía de Turismo y residentes en la zona de la Costa del Sol rescataron en las últimas horas a un delfín que quedó varado en la playa a la altura del kilómetro 62 en el departamento de La Paz. Dos presuntos criminales son detenidos. Autoridades policiales capturaron a Benjamín Molina y José Mendoza por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Las detenciones se realizaron en la calle Antigua que de Santa Ana conduce a San Salvador. Internas trabajan en la agricultura. Veinticinco mujeres privadas de libertad del Centro de Readactación para Mujeres de Hilo Pango trabajan en las áreas productivas cultivando huertos como rábanos, cilantro, pimientos, todo esto para cocinar. Imponen esquelas en controles vehiculares. Agentes policiales de la División de Tránsito Terrestre impusieron en las últimas horas 111 esquelas por distintas faltas al reglamento. Estas fueron las noticias de seguridad.